Esa noche, la verdad que pasándola bien y esa noche con toda la banda que está disfrutando, ya está parcísima hoy desde el barrio, desde el barrio Bravo, esa noche proyectando lo mejor de la música. Vámonos enviar el tema para que sigas disfrutando esta noche y vamos a proyectarte hoy esta noche, dice, siempre apoyando a la familia, el chilango, el loco, el secón, el mul, el jasís, el biel, familia 13. Y ya llegó, y dice, toda la banda Niederiz 85, huepa, de Pato del Fresa, el Celina, el Pringol, la Diana, también el Daniel, Mario 85, y también el juego y todos los calles, claro. Huepa, huepa, huepa. Huepa, 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 con Rimo, con Rimo callejeros, con Rimo, con Rimo en Isle, el Mamo, el Peter, el Chuy, Gato, Gigi, Checo, Chene, Bandillo, Negro, Gache, Vitor, Loco, ¡Venga el guachi! ¡También el troca! ¡Puro callejero! ¡El pelón y el iván! ¡Azabrado el puerto del enano! ¡Sigo loco esos machos! ¡El muda! ¡Venga el puerto del enano! ¡Y hoy llegó el pisero mayor el vial de los arbolitos Colombia! ¡Va el pachacón el viejo! ¡Todos los deporosos! ¡Sigo siendo huepajé! ¡Venga el pachacón el viejo mayor! ¡Venga el pachacón el viejo mayor! ¡Venga el pachacón el viejo mayor! ¡El sonido del anexo! ¡Venga el nieve! ¡Sigo sólo en Colombia! ¡Depate del sacón huepajé! ¡Ini se llegó! ¡Se reportaron! ¡Llegó el pichorro! y su cha 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 pisa bueno, la invitación para que nos acompañe el próximo domingo estaremos allá en el antrodisco estaremos desejando todas las chicas descarga el próximo domingo allá en el antrodisco este domingo 23 en el antrodisco todas las chicas entran a la promoción de playera gratis en la compra de su boleto nos vamos con los aniversarios el próximo 26 26 de julio estaremos con los macizos locos de Colonia Las Flores sábado 29 nos vamos con los metaleros Colonia Atlas 31 Pachacos 3 de agosto la tribu Patos de Pavones 7 de agosto Pobias Tercera 8 de agosto Comanches Pilitas 9 de agosto Pajaron Loco San Pacho 15 de agosto 15 de agosto Nievoros 16 19 de agosto 17 27 Ponyx de la Sate 23 veintitrés nos vamos con los Fly Boys Depradas Primera 29 de agosto Panchos Peg Andaya 30, varios chorizos y 31, Guerrero Guacholes Guayabar el Chacol y espalda del Sasa y el meme también el nieve el palillo el topo el negro y todo el barrio oscuro hasta la polvorosa también el juanillo loco de Padre del Chacol ¡Vaya para el enano! ¡El Memo y el Azare! ¡Vaya para el carro! ¡El águila y el Ceci reza el cerre! ¡Aguila y el Azare! ¡Vaya para el carro! Y hoy es anoche. 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 Y hoy es anoche.